Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar Señor, hijo de David, ten piedad de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Pero él no le respondió nada Sus discípulos se acercaron y le pidieron Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos Jesús respondió Yo no he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor, socórreme Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros Ella respondió y sin embargo Señor, los perros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños Entonces Jesús le dijo, mujer, que grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Y en ese momento su hija quedó sana Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos Este evangelio es bastante fuerte, bastante duro parece Con el pie izquierdo ¿Por qué? Y porque justamente aquí nos está queriendo decir Que tenemos que comenzar por casa El evangelio a predicar Entonces el hijo en problema El hijo con la droga El hijo en esto Yo no he ido oído No he ido a entenderla Pero muchas veces queridos hermanos También como que queremos huir de esa situación Bueno, ya no vino la problema Ya no vino la confrontación Pero en otras situaciones, en otras familias No hace falta que exista confrontación Pero A eso nos referimos Cuando decimos Gente que no quiere ir a misa Gente que no quiere rezar Gente que no quiere confesarse Gente que no quiere compartir el aspecto De Dios justamente Pero lo esencial Lo fundamental Queridos hermanos Bueno Y eso es justamente Lo que nos está diciendo Un poco aquí Aquí viene esta mujer ¿Verdad? Sirofenicia Viene y le pide Señor Y por eso Jesús le dice Miren Lo que les dice Cuando le grita Señor Hijo de David Ten piedad en mí Ten piedad en mí Porque Él no le respondió nada Como los discípulos insistieron Entonces Jesús le dice Yo he sido enviado solamente A las ovejas perdidas Del pueblo de Israel Se A las ovejas perdidas De Israel Ciertamente que aquí Te está hablando De nuestra casa Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo Queridos amigos Esta fuerza ¿Verdad? De Dios Que nos transforma Para mirar hacia dónde Hacia la universalidad Lo universal Significa Queridos amigos Que el bien de Dios Llega para todos Y si el bien de Dios Llega para todos Entonces tenemos que movernos Tenemos que actuar Ya ya Poana Lleva ¿Por qué? Porque el Señor nos pide Y nosotros hoy somos Esas manos de Dios Para la gente que necesita Nosotros somos La voz de Dios Para aquellos que necesitan Escuchar La fuerza La palabra La gracia del Señor ¿Verdad? Cada uno de nosotros Las manos Los hombros Los pies Para ir y anunciar La buena noticia Aquí La mujer fue a postrarse Ante Él Ante Jesús Y le dice Señor Socorreme Y es ahí donde Jesús Actúa ¿Verdad? Y le dice Bueno Este No está bien Tomar el pan De los hijos Pero Cuando la mujer Le dice Señor ¿Sabe qué? Los cachorros Comen las migas Que caen De la mesa De sus dueños Esto quiere decir Queridos amigos Que Cualquier elemento Gratuito De gracia De Dios Siempre 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 Puede producir Grandes efectos De conversión Diga Diga tú Yande Entonces La Yaeo La Aishiyangai Diga tú Yande Yamaña Allá Esa solamente Lo pequeño La pequeñez ¿Verdad? Sino que detrás De esa pequeñez Dios Se engrandece Y Exalta ¿Verdad? A su comunidad Que podamos Primero Descubrir No ser soberbios Tampoco Sino que Desde la pequeñez Que el Señor Haga resurgir Nuestra misma Comunidad Y nuestra misma Vida Que así sea Que así sea